Aumento bastante más el... Si me hubiese rentado más mejorar la salud, fíjate tú. ¿Este era el mismo enemigo por no haberlo eliminado? ¿O no? Si, es el mismo. Si mis manos no hubiesen estado atadas por las nornas. Tu bochor no me importa un zurullo de rata. Perdí la vida y mi reino y no descansaré hasta haber destruido el tuyo. ¡Muchas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hopo! ¡Lacame! ¡Vamos! Venga, lo mato Esa es Aquí no se puede guardar, ¿verdad? Ah, pues sí, sí, sí se puede La rabia de Odín lo llevó hasta La implacable Tokerland Donde las puertas Donde los puertas Rehacen su vida Sobre las espadas de los delitos Son una tierra encargada de humo y sombra La hija de Loki pondría a prueba su determinación De sacar a su hijo de Hell En el reino oscuro Solo brillan el odio y la venganza Que elevan algunos grandes A grandes alturas Como iba a descubrir el Altísimo Pero esto no lo vamos a hacer ahora Vamos a quedarnos A las puertas Este va a ser de veneno ¿Cierto? Ya he dado la pinta No se puede Pues me va a tocar matarme Pues ratu Va a ser un ratu Cuando muera morir Ahí dentro Te podrías cocer No hay vuelta atrás No hay vuelta atrás Vale Loco ¡Gracias! 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 ¡A volar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!